Gracias Señor, gracias Señor, por tu obra en mí Gracias Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón Postrado ante tu altar, te quiero adorar Rendiré mi corazón, llenándome de ti Eres el agua viva, puedes saciar mi sed Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti Tú significas todo, tú eres todo para mí Gracias Señor, gracias Señor, por tu obra en mí Gracias Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón Postrado ante tu altar, te quiero adorar Rendiré mi corazón, llenándome de ti Eres el agua viva, puedes saciar mi sed Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti Tú significas todo, no hay sol para mí Eres el agua viva, puedes saciar mi sed Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti Tú significas todo, no hay sol para mí Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré ¡Suscríbete!